Estamos desde el encuentro de alcaldes y gobernadores de reactivación desde las regiones de Azocapitales y este departamento y estamos aquí con un invitado muy especial, él es Rafael Golaños. ¿Cómo está, alcalde de Quibdó? Por favor, preséntese con los de ese depurso. Claro que sí. Bueno, Valeria, un placer estar aquí. Un saludo muy especial a todos los de Pulso, a los que nos ven, nos escuchan a esta hora. Muy contento de estar acá como alcalde de una ciudad del Pacífico colombiano. Es un espacio muy importante que están adelantando Azocapitales y la Federación Nacional de Departamentos en donde gobernadores y alcaldes estamos trabajando articuladamente para reactivar la economía en las regiones, en nuestros territorios y eso es para nosotros fundamental porque lo que más necesitan los territorios es tener generación de empleo, tener oportunidades laborales y para eso estamos acá. Alcalde, hablamos un poco de la expectativa sobre el evento. Acá tenemos varios gremios y ¿cuál es ese gremio al que usted le está poniendo el ojo para decir venga, trabajemos en conjunto? ¿Cuáles son los soportes que usted espera de todo el evento para la alcaldía de Quibdó? Claro que sí. Principalmente nos interesa mucho el gremio que tiene que ver con la construcción. Sabemos que la construcción mueve y jalona muchos empleos y mueve y jalona la economía del país. Por eso la importancia de reactivar la construcción de vivienda en Quibdó, además de que nos solucionaría un problema de habitabilidad de muchas personas que están ahorita, por ejemplo, en zonas de alto riesgo, no mitigables por inundación, por movimientos en masa y por vulnerabilidad económica. Eso nos permite mejorar las condiciones de muchos quibdoseños. Por eso estamos acá para hacer alianzas con ellos, para saber cómo podemos mover la economía a través de la construcción de vivienda principalmente, pero también cómo, por ejemplo, la Cámara Colombiana de Construcción, Camacol, puede apoyarnos en proyectos estratégicos como la construcción de la central de abastos de Quibdó, el pueblito típico de Chocuano y otros grandes proyectos que tenemos para nuestra región. Alcalde, eso está mencionando algo muy importante porque el sueño de todo el mundo es tener su propia casa, ¿o no? ¿Ustedes desde la alcaldía, qué han pensado para incentivar esa compra de vivienda? No solamente para, digamos, construirla y como tal llevar los proyectos a la región, sino también decir, venga, yo le ayudo, soy su mano amiga para que usted pueda comprar su vivienda. Sí, pues nosotros venimos trabajando con el gobierno nacional, haciendo un esfuerzo presupuestal para poner recursos, por lo menos para poner el lote, los accesos, todo lo que tiene que ver con el urbanismo de las viviendas y hemos puesto también nuestra voluntad de poner recursos adicionales, si es el caso, con los pocos recursos que tenemos, para poder confinanciar algunos proyectos de vivienda que son fundamentales para la ciudad y para nuestro gobierno. Alcalde, lo invito por favor a que pasemos al fútbolín y va a hablar usted con nuestro compañero Óscar. Uy, hace rato no juego. Usted me dijo, no, tranquilo. Hace rato no juego. Bienvenido aquí al fútbol de Pulso. Y alcalde, yo sé que ustedes, mejor dicho que en el Chocó son duros, es con Cimarronos en baloncesto, pero aquí lo va a poner a que haga goles y mejor dicho. Ok. Bueno, usted me dirá, ¿verde esperanza o rojo pasión? Verde. ¡Epa! Arriba la esperanza. Claro que sí. Aquí quiero que nos cuente eso. Ah, no, usted me dice. Hágale, sí, sí. ¿Dónde lo ponemos? Desde aquí anotemos el gol para que me cuenten estos 150 primeros días que se van a cumplir a finales de mayo. ¿Cuál ha sido ese logro goleador? Esa meta goleadora que ustedes le han pegado en este periodo de la alcaldía. ¿Cuál es? Ah, no puede ser, no puede ser. No, pero cuénteme. Pero eso está como, como... Sí, mejor dicho. Está como hacia acá, digamos. Hágale tranquilo. Vamos aquí a aplicar una fórmula para que el gol entre. Sí, sí. No, pero aquí peor. Peor, peor. Listo, alcalde, así es. Está. Ahora quedó balanceado. Sí, es que... Pero ¿cuál ha sido ese logro? Cuénteme usted. ¡Epa! Bueno, el logro principal que consideramos o lo que queremos como gobierno municipal es generar muchos empleos a través del turismo. Qué bueno. Queremos que el turismo empiece a mover la economía de la ciudad. En realidad, tenemos proyectos importantes en materia turística. Nosotros también queremos que la gente conozca aquí, no solamente por el deporte y la cultura, sino también por lo que tenemos para ofrecer en temas productivos. Por eso también estamos en este evento. Queremos construir una central de abastos que permita que la comunidad campesina pueda tener un sitio donde acopiar sus productos, donde pueda tener dignidad a la hora de venderlos. Y, por supuesto, tener una generación y una dinámica de empleo en una zona muy deprimida de la ciudad, que es la zona norte. Entonces, allí estamos trabajando fuertemente para eso. Pero nuestros esfuerzos principalmente están para la juventud. La juventud cultural, la juventud que quiere apostarle a un movimiento que se llama el movimiento exótico. Y queremos trabajar mucho en los temas de robótica y la innovación y la tecnología en el municipio de Chile. Mejor dicho, todo un estratega. Y ahora, como estratega, lo voy a poner a que me organice el equipo. Ojo con esto. Tenemos arquero, defensa, volante y delantero, ¿cierto? Ok. Cuatro. Ahí está. Agro, infraestructura, construcción y turismo. ¿En dónde ubicamos a cada uno? Ok. El agro debe ser principalmente, yo pienso que la defensa. Bien. Si tenemos agro. ¿El arquero quién sería? El arquero, vamos a poner al secretario de Desarrollo Económico y a los campesinos que estén. ¿Pero ese cuál sería? Infraestructura, construcción. Ojo que entonces nos llegan los cuatro temas. Ya vimos. Bueno, esa fue defensa, ¿cierto? Lo que dijimos ahorita. Sí. Agro es defensa. Agro defensa. Aunque ¿sabes qué? Vamos a poner de defensa el tema de seguridad. ¿Sería infraestructura entonces? Porque infraestructura para tener un distrito especial de policía. El palito. Que es fundamental. ¿Quién sería el arquero? El arquero, vamos a poner Desarrollo Económico. ¿Agro? Sí. Agro. Agro. ¿Volante sería? Volante, vamos a poner los temas de planeación con la construcción. ¿Y entonces el delantero? El delantero, pues tiene que ser la juventud a través de toda la cultura. ¿Con el turismo y demás? Sí. ¿Algún lugar turístico que usted de pronto quiera destacar ahí como delantero, el goleador? ¿Un lugar que usted nos quiera de pronto contar? Hay varios, pero Tutunendo es muy conocido por sus aguas cristalinas, por sus cascadas y por la manera en que toda la gente trata a las personas que llegan. Entonces, quiero invitar a todos a que conozcan a Tutunendo, que conozcan Eichó, que conozcan esas aguas cristalinas que tiene Quibdó para ofrecerles, para que se bañen allí y no quieran regresar. Digamos, eso es otro cuento. O que si estamos hablando de fútbol, Tutunendo es el mismo lugar en donde era el delantero, ¿cierto? Donde es Carmelo Valencia. Donde es Carmelo Valencia y Tutunendo. Buena goleador. Y la última entonces, para que no se nos vaya, porque ya que estamos hablando de equipos ganadores y goleadores como Tutunendo, ¿qué jugador de su equipo usted quiere destacar? Ojo que sí, equipos muy buenos, pero el goleador que en estos cinco meses ya que se van a cumplir, se ha destacado dentro de su equipo de trabajo. Yo pienso que podemos destacar el equipo de tecnologías que están apostándole, por ejemplo, a tener el primer torneo intercolegiado de robótica en Quibdó, que lo queremos convertir en un torneo internacional y nacional. Sería muy importante porque los niños, niñas y adolescentes de Quibdó han demostrado que son muy buenos en la robótica. Y queremos con este torneo incentivar a que muchos sigan trabajando en este tema que es actual, pero va a ser muy futurista. Entonces, esa va a ser el goleador. Espectacular. Entonces, robótica y a bañarse en Tutunendo. Sí, señor. Sigue usted goleador. Vamos a hacer el gol. Y sigamos haciendo goles en la cancha. ¡Epa! Felicitaciones, Eca. Bueno, alcalde, entonces vamos a hacer nuestra dinámica del dado pulso. Entonces, le voy a entregar. ¿Cuál es su número favorito del 1 al 6? Del 1 al 6. ¿Y eso qué? El 6. ¿El 6? Sí. Bueno, entonces, ¿qué? ¿Seis vueltas el dado? ¿En serio? ¿Seis vueltas? Perfecto. ¡Ah! Seis. El número favorito del alcalde. Entonces, seis vueltas, número 6 y pregunta 6. Ok. ¿Cuál es la táctica bandera de su gobierno para reactivar la construcción en su ciudad? ¿Qué proyectos de vivienda están planteando y todo eso? Ya habíamos hablado un poquito de eso acá. Ok. Pero hablemos un poco más aterrizado de cuáles son esos proyectos. Bueno, nosotros tenemos un proyecto que se llama Ciudad Sur y lo tenemos estipulado en la zona de expansión urbana de Quibdó, en la zona de desarrollo de Quibdó. Allá está el polo de desarrollo de Quibdó en el sur de la ciudad y la idea que queremos consolidar en nuestro gobierno, o por lo menos dejar andando, es la construcción de 3.000 viviendas de interés social para muchas familias de Quibdó. Este es un proyecto muy importante para la ciudad y para la región y este acompañado con la construcción de la central de abasto se convertirían en dos proyectos bandera de esta administración. Alcalde, por último, ¿qué pueden esperar los Quibdó, señores, de esta administración en lo que todavía queda? Porque apenas van 100 días de gobierno. No, lo primero es destacar que queremos trabajar con honestidad, de cara a la comunidad, que sabemos que tenemos muchas problemáticas en materia de seguridad. Eso también lo estamos abordando en este encuentro. Todo el mundo se está quejando de que hay un problema de inseguridad muy complejo en todo el país y estamos trabajando fuertemente para que la seguridad se convierta en una realidad para todos. Por eso quiero pedirle a la ciudad que nos acompañe en esa necesidad de controlar, podemos decirlo, digamos que las familias puedan de una manera controlar a estos jóvenes, a estos adolescentes que ya no quieren pensar de pronto muchas veces en la legalidad, sino trabajar en un proyecto de vida en la ilegalidad. Desde la casa. Desde la casa. Es muy importante todo el tema. Tiene que ver con la responsabilidad que tenemos que tener como padres a la hora de encauzar a nuestros hijos por el camino del bien. Es fundamental que nosotros nos unamos como pueblo quibdoseño, como pueblo chocuano, en pro de la seguridad de Quibdó. Esa es una administración que quiere trabajar de cara a la juventud, de cara a la gente, con todas las ganas de que Quibdó sea un vividero para todos. Es un mejor vividero para todos y no vamos a parar de trabajar para eso. Alcalde, muchísimas gracias por estar en las redes sociales de Pulso. Gracias a ti, Valeria, y a todos los de Pulso. Dios los bendiga. Muchas gracias.